Resumen sindical Rapiditas Celebran plenos de los comités provinciales de la CTC en Guantánamo y Santiago de Cuba. Entre los temas debatidos sobresale la movilización de trabajadores de todos los sindicatos para la Zafra que no se cumple el territorio guantanamero desde hace 14 años. En Santiago de Cuba abordaron los desafíos que tiene la organización proletaria para motivar a sus afiliados y a los que aún no pertenecen a ella en función de cumplir con calidad la misión que a cada cual corresponde. Otorgan premios al innovador de mayor impacto económico y o social. Merecido honor por la voluntad y capacidad creadora recibieron los 27 galardonados con este premio que anualmente confiere la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, ANIR. La ceremonia efectuada en la sede de la CTC estuvo presidida por Ulises Gilarte de Nacimiento, secretario general de la organización sindical, Joel Queipos Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y Lidiera Águila Machado, presidente de la NIR. Respuesta sindical contra el delito Ante el incremento de hechos delictivos contra el patrimonio en Holguín, la CTC en esa provincia despliega varias acciones como la realización de talleres en centros laborales con incidencias. Los hechos delictivos más frecuentes son los que atentan contra el ganado mayor, el hurto y el hurto con fuerza, fundamentalmente en centros pertenecientes a la agricultura, a Cuba, comercio y gastronomía, educación, salud, industria alimentaria, energía y minas y transporte. Firman convenio colectivo de trabajo entre la empresa provincial productora de alimentos en Villaclara y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca. El documento integra las opiniones y sugerencias de los trabajadores. Calendario sindical. 3 de diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana. Sede del Acto Nacional, provincia de Pinar del Río. La fecha recuerda el aniversario 190 del natalicio del eminente epidemiólogo cubano Carlos J. Finlay. Y hasta aquí este resumen sindical. Hasta la próxima semana.